La PREP puede tomarse, hay dos formas principales, una es cada día y la otra es la demanda. La demanda, la PREP a demanda es excepcional. La demanda, la PREP a demanda sería alguien que prevé tener una relación de riesgo un día determinado y solo ese día. Si no es así, alguien que tenga más de una relación de riesgo más de una vez a la semana, no tiene sentido hacerlo a demanda y tiene que hacerlo una vez, una pastilla, una vez al día. ¿Funciona al 100% la PREP? La verdad es que los datos científicos que tenemos avalan de que sí, efectivamente funciona. En ciencia hemos comprobado que los pocos casos que efectivamente no funcionaba la PREP, eran personas que no tomaban la medicación.